Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy en Bricocultivo vamos a aprender a reproducir pitahaya o fruta del dragón a partir de esquejes con un método especial para garantizar el enraizamiento. Os dejo por aquí unas fotos de los frutos para que veáis cómo son, pero seguro que ya lo habréis visto alguna vez. Son muy bonitos y distintos al resto de las frutas. Tienen multitud de minerales, proteínas y mucha fibra. Esta planta es de la familia de los cactus, por lo que le encanta el sol, pero el agua con moderación, sin olvidarnos de regarla, claro, ya que la necesita para desarrollarse. Así que quédate hasta el final del vídeo porque te voy a enseñar a hacer esquejes de esta planta con éxito, con un método totalmente eficaz. Lo primero que necesitamos es un esqueje. Yo tengo este por aquí, como podéis ver. Son fáciles de conseguir en internet, pero también le podéis decir a alguien que tenga una planta que os dé uno. Cuanto más grande sea este esqueje, mejor, ya que tendrá más fuerza. Es importante que os fijéis que esté sano, que no tenga ninguna plaga y que tenga color verde. Este me lo ha regalado un amigo que tiene una planta. En este caso es una planta de pitaya roja. Vamos a comenzar. Tenéis que fijaros en la dirección de la planta. Si os fijáis, los pinchos están hacia arriba, en esta variedad. Y además, si os fijáis, la parte superior es más estrechita que la parte inferior. Así que esta parte es la que va a ir a la tierra. Para ayudar a que agarre, simplemente lo que vamos a hacer es, con un cúter, vamos a hacer unos cortes por aquí, dejando este tronquito que tiene interno a la vista, ya que esto facilita muchísimo el agarre. Y ahora, con mucho cuidado con el cúter, hacemos el corte. Vamos a hacer esta operación en cada uno de los tres lados. Y fijaros, así es como lo tenéis que dejar. ¿Veis? Y ahora, vamos a esperar tres días a que cicatrice. Y ya lo podremos sembrar. Podéis añadir un poco de canela en los cortes para ayudar a prevenir hongos. Yo en este caso no lo voy a poner. Y ahora vamos a esperar durante tres días, lo vamos a dejar en un sitio que no le dé la luz directa. Yo en este caso lo voy a guardar en un cajón. Han pasado tres días y tenemos nuestro esqueje de pitaya cicatrizado. Fijaros, ¿veis? Ya se han cerrado las heridas y ahora vamos a proceder a plantarlo. Para ello, simplemente en una maceta o en cualquier envase que podáis reciclar, con un sustrato universal o tierra, en esta etapa no hace falta que sea un sustrato especial. Lo que sí que es necesario es que drene bien. Yo en este caso he mezclado un poco de arena con turba. Y ahora simplemente clavamos nuestro esqueje. Y lo enterramos. Aproximadamente lo enterráis entre dos y tres centímetros por encima del corte. Prensamos bien para que no quede nada de aire. Y lo tendríamos plantado. Si queréis podéis poner una maceta más grande. A mí para que agarren me gusta primero utilizar una maceta más pequeñita y después ya lo podemos pasar a una más grande, cuando esté enraizada. Y ahora le regamos un poquito. Lo vamos a dejar en un lugar en el cual no le dé la luz directa del sol. Y vamos a regar cada tres o cuatro días o cuando veamos que la tierra se comienza a secar. Vamos a esperar un par de semanas. Pues han pasado seis semanas y aquí tenemos nuestro esqueje de pitaya agarrado. Fijaros que pedazo de brote, que es mucho más grande que el esqueje. No os impacientéis y saquéis el esqueje de la maceta para ver si tiene raíces o no, ya que son muy delicadas y con esto la podríais matar. El brote ha empezado a salir a partir de la semana tres. Todos los días le he ido mirando y primero salió una bolita y luego todos los días, todos los días veía como crecía. Algo que os puede pasar es que empecéis a observar que la base se os pone de un tono amarillo o amarillo grisáceo. Si pasa esto es que no está agarrando y el truco para darle una segunda oportunidad a la planta es sacarla, cortar y repetir el proceso anterior. Con esto le damos una segunda oportunidad a la planta. Ya la podéis trasplantar a una maceta más grande, si lo habéis hecho no hace falta, o bien introducirla en la tierra. Como dato curioso os preguntaréis ¿qué son estos hilos que la planta tiene por aquí? Pues son raíces aéreas. La planta no las utiliza para absorber nutrientes, sino para trepar. Con esto se agarra a las paredes y trepa, ya que es una planta trepadora. Algunos consejos sobre su cuidado son exponerla a pleno sol, regarla, como he dicho al principio del vídeo, con moderación. Y si la tenéis en maceta, que drene bien, ya que no soporta el encharcamiento. Respecto a las temperaturas, no soporta las temperaturas muy frías. Por debajo de 3 grados la planta puede morir, ya que es una planta subtropical. Así que si en la zona en la que vivís las temperaturas bajan de este rango, lo mejor es que la tengáis en maceta y cuando llegue el invierno la guardáis en casa y no pasa nada. Cuando llegue la primavera y el buen tiempo, la podéis volver a sacar. Pues hemos llegado al final del vídeo, amigos. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado, no te olvides de suscribirte y compartirlo con tus amigos en tus redes sociales para ayudar a que el canal crezca. Si quieres que dediquemos más vídeos en el canal a este tipo de planta, déjamelo en los comentarios. Si te ha gustado, dame un like y nos vemos en el próximo vídeo, amigos. ¡Un saludo! ¡Hasta pronto!